En el aniversario 102 de la Radio Cubana se celebra en Gran Malaga la clausura de la 43ª edición del Festival Provincial de la Radio. Con la presencia de relevantes figuras del medio, fueron presentadas en el certamen un total de 47 obras en las 10 categorías convocadas y en representación de las seis emisoras del territorio granmense. Un prestigioso jurado presidido por el Premio Nacional de Radio 2018, Tomás Ernesto Martínez Robles, entregó diversos galardones en las categorías de temáticas especiales, espacios escenificados, musicales y variados. El tercer premio de esta edición lo recibió el programa Un Peligro en las Redes de la emisora CMNA, Radio Portada de la Libertad, un segundo premio para el programa de música especializada Todo en Boleros de la emisora provincial CMKX Radio Bayamo y con el primer premio se alzó el programa escenificado unitario El Cuento, también de esta planta matriz. Nos sentimos felices, el colectivo de la radio, de Radio Bayamo, la emisora provincial, la emisora de siempre, por este primer gran premio de El Cuento y trataremos de esforzarnos cada día porque las cosas salgan bien, porque las cosas salgan mucho mejor, porque además trabajamos para el pueblo y es el respeto a uno mismo y el respeto a quien nos oye, que por demás son millones, porque recordemos que Radio Bayamo también transmite en audio y en realidad internet para Cuba y para el mundo. Cada una de las emisiones nos va marcando un reto diferente, pero sobre todo en las cosas para crecer. Yo en lo particular me declaro enamorada total del género, pero muy especialmente de mi programa en la radio y además con mi colectivo, con la directora Rosita Chi. Un trabajo muy significativo porque fue la experiencia de los radialistas durante el paso de las cenizas de comandante en caravana hacia Santiago de Cuba y era un trabajo que quería hacer desde hace mucho tiempo y en el quinto aniversario de este suceso me decidí a realizar un reportaje con el tema y bueno, fue premiado y muy feliz de haber obtenido ese logro con esta obra. El sistema provincial de las radios reconoció en la categoría de producciones para internet al sitio web de la emisora provincial, al tiempo que la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma agradeció al colectivo del programa juvenil como ninguno de CMKX Radio Bayamo. En el evento se entregaron además 13 premios individuales a los radialistas más sobresalientes en diversas categorías. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.